Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Javascript que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, habíamos quedado que en este video íbamos a comenzar a revisar lo que era la instrucción This. Esto se usa generalmente para hacer referencia a un objeto y va a depender desde donde se pueda accesar. Una regla que hay que utilizar en el caso de This es que en su alcance global, This hace referencia al objeto Window. Eso lo vamos a ver desde la consola. Mientras que dentro de un método de un objeto personalizado, This es el objeto personalizado. Esto lo vamos a entender mejor con la práctica. También se puede decir que en un constructor, This es la instancia del objeto retornado por el constructor. También vamos a tratar de verlo en un objeto, dependiendo de cómo nos vaya con el tiempo. Se recomienda utilizar la instrucción UseStrict para colocarla como primera línea de una función para que Javascript haga uso estricto de los errores que tenga lugar. En caso de que nos equivoquemos en la hora de codificar, es necesario utilizar este UseScript como primer comando dentro de una función. Entonces, para comenzar con la parte práctica, vamos a ir acá y nos creemos una función, function, paréntesis, paréntesis, vamos a abrir acá, llave, cerramos llave, y acá vamos a hacer lo siguiente, ven. Aquí, iría paréntesis, paréntesis y punto y coma. Ven, aquí voy a colocar el UseStrict que te dije, y luego voy a utilizar el console.log, console.log para mostrar el valor de this. Ve que aquí no hemos definido this, sino simplemente le estamos indicando UseStrict y luego console.log this. Vamos a ver qué nos arroja él cuando refresquemos la consola de nuestro Google Chrome. Refrescamos, y él nos dice indefinido. El elemento no está definido en la línea 102. Si nos vamos aquí, a la línea 102, es precisamente donde estamos trabajando. Ok, ahora ve, si nosotros eliminamos este console.log, vamos a colocarle aquí un comentario, y ahora, si vamos y le colocamos una variable, eso ponte, variable objeto, estamos analizando el uso de this, ok, variable objeto, variable objeto, que va a ser igual a llave, que abre llave, que cierra, y acá voy a indicarle propiedad, dos puntos, y la propiedad va a ser usando this, punto y coma, o en este caso coma, porque es un objeto, porque es un objeto, el otro sería el método, acá en el método, voy a pasar una function, paréntesis, 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 abre que llave, ya ve que cierra, y voy a hacer lo siguiente, mira, ve, return this, punto, propiedad, aquí, punto, propiedad, aquí, punto, propiedad, aquí lo tengo, punto y coma, ahora, vamos a ver, cómo se comporta, el this, haciendo referencia, a un objeto, y a una propiedad, de este objeto, ok, entonces, aquí abajo, voy a colocarle, un console, punto, log, abro paréntesis, y aquí voy a llamar, a objeto, punto, método, aquí tengo, guardé, guardé, y ahora voy a refrescar, a mi navegador, mira, ve, él me dice acá, function, abre paréntesis, return this propiedad, y me está dando, el contenido, el contenido, el contenido, de la función, ahora, si quiero ver, cuál es el valor, el valor, tengo que colocarle aquí, método, paréntesis, paréntesis, guardé, me vengo acá, me vengo acá, refrescar nuevamente, refresco, y ahora me dice, usando 10, entonces, te das cuenta, de que si le coloco, método, sin los paréntesis, él no hace, la referencia, si no es, al contenido, de método, o sea, lo que contiene método acá, pero, si le paso los paréntesis, él me va a hacer referencia, a el return this, punto, propiedad, y propiedad, tiene, este mensaje, usando this, entonces, allí tenemos, nuestro primer ejemplo, con this, vamos a pasar, a un segundo ejemplo, bueno, también quería mostrarte, vamos a refrescar aquí, console, vamos a ver aquí, console, porque es muy probable, de que no, tenga, acceso, punto log, en el console.log, voy a llamar, a objeto, punto, y ve que aquí no tengo, a nivel de consola, no tengo, a método, entonces, método, paréntesis, paréntesis, enter, aquí él no me encuentra, a método, porque seguramente, tendré una variable, objeto, nombrada, por aquí arriba, aquí la tengo, que tiene propiedad, 1 y propiedad 2, ahora, si yo la coloco acá, bar objeto 1, veamos aquí, si tenemos alcance, console, punto log, abrimos y cerramos, paréntesis, y llamamos, a objeto, punto, método, tampoco me lo está, mostrando, y esto es debido, cibernauta, a que, el dis, como tal, tiene, el alcance, este que le estamos dando, dentro de la función, ok, aquí nuestra variable, objeto, recuérdate que te había dicho, las variables, globales, como en este caso, y las variables, locales, que es lo que sucede, acá, estamos declarando, una variable local, a nivel de función, y por eso es que él me está mostrando, el console.log, objeto, método, a nivel de global, que es el nivel que tiene, la consula, en el, google chrome, no tengo acceso a ella, seguimos entonces, ven, suponte que ahora, yo quisiera, crearme otra función, function, ya esto de this, lo vamos a ver, un poco más adelante, tenemos que avanzar, en cuanto a lo que corresponde, javascript, pero, con this, nos vamos a encontrar, más adelante, ok, y vamos a profundizar, más en ello, vamos a crear una función, llamada, futbolista, en la función futbolista, voy a pasar un nombre, nombre, abro, llave, cierro llave, aquí voy a hacer uso de, this, punto, nombre, es igual, a nombre, así, ahora, en una variable, global, fuera, de, la función, voy a hacer lo siguiente, ve, var, mi, variable, this, así, lo voy a llamar así, mi variable, this, va a ser igual, a new, futbolista, futbolista, y le voy a pasar acá, el nombre, del futbolista, me dice aquí, futbolista, nombre, y aquí le paso, el nombre, vamos a colocarle, messi, el hombre de moda, ok, bien, entonces, imprimimos, como se imprime aquí, entonces sería con el, console, punto, log, y llamaría, ve como voy a llamar acá, la impresión, aquí, arriba, ya estoy, diciendo, this, nombre, igual a nombre, y le estoy pasando el parámetro, en el, la variable, mi variable, punto, this, estoy, dando cuál es el nombre del futbolista, entonces, que sería, lo que, tendría que colocar acá, bueno, simplemente, a, la variable, mi variable, this, esta que tengo acá, pero, a la vez, tengo que indicarle, el puntico, con, el nombre, para que se pueda, imprimir, el nombre del futbolista, le doy, guardar, y ahora voy, a refrescar, en mi javascript, y aquí tengo, usando, this, y luego, messi, messi, está, en, la línea 119, la línea 119, es acá, el console.log, mi variable, this, punto, nombre, entonces, a grosso modo, para, indicarte lo que, tenía que ver acá, con el this, vamos a, repasar, que, en el alcance global, this, hace referencia, al objeto window, ok, vean que si yo coloco acá, directamente, this, solamente, this, él me hace referencia, al objeto window, esto era lo que quería decir, con el concepto, ok, y por último, tenemos de que, en un constructor, this, es la instancia, del objeto retornada, por el constructor, aquí lo tenemos, ¿verdad? this, punto, nombre, igual a nombre, y por último, en un constructor, this, es la instancia, del objeto retornada, por el constructor, que tengo, a this, punto, propiedad, y aquí mi variable, muy bien, entonces, vamos a continuar, con nuestro curso, de javascript, en el video, 12, de esta serie, un abrazo, y hasta entonces, nos vemos,